Bienvenidos a Estamos pasando por una ruptura colectivamente y siento, es muy gracioso porque siento que últimamente, en las últimas semanas o incluso los últimos meses, no he parado de ver a todo el mundo en TikTok, en redes, en todas partes, como dejándolo con sus parejas y yo tenía como esta sensación dentro de decir en plan de soy la próxima, soy la siguiente y tal, aunque yo quería pensar que eso no iba a pasar, pero aquí estamos. O sea, hay una parte de mí como que inconscientemente sabía que esto acabaría pasando y que sabía que esto era por mi bien. Porque esto ya como que medio pasó el año pasado, o sea, nunca hablé de esto porque mi ex, bueno, mi ahora ex, nunca me ha dejado hablar de nuestra relación en redes, nunca le ha parecido bien nada de eso y en momentos como ahora donde veo las cosas con más claridad cuando estoy fuera de la relación y veo una serie de comportamientos que ha tenido conmigo o mis amigos o mi familia me recuerdan cosas que me ha hecho, pienso es que es normal que no quiera que hable de él porque ha hecho muchas cosas mal y seguramente no quiere que el resto de su familia o sus amigos vean la cantidad de mierda que he llegado a aguantar yo en esta relación. Entonces yo sé que en el fondo es para lo mejor, pero eso no significa que ahora mismo no me duela y con eso no quiero decir que esta persona sea mala persona porque no es eso. Yo no considero que él sea mala persona, sino considero que es una persona muy inmadura y que no quiere entender ciertas cosas porque no se da cuenta de lo mucho daño que me ha hecho. Entonces, un poco de contexto. Como muchos sabéis, yo llevaba, o sea, lo único que sabéis supongo es del vídeo que hice hace mucho tiempo diciendo cómo manifesté a mi novio en tanto tiempo. Llevamos juntos dos años y medio. El año pasado, alrededor de esta misma época, yo no sé si es que cada año le da un chungo en esta misma época porque el primer año ya pasó que estuvo raro durante el mes de abril-mayo. El año pasado fue cuando me dijo, es que necesito un tiempo porque tal y cual. Y cuando el año pasado me pidió un tiempo, yo me quedé un poco así porque fue como, una, no tenemos tantos problemas como para eso y segunda, ¿qué coño significa un tiempo? Además un tiempo indefinido en plan de, bueno, pues el tiempo puede durar dos semanas o seis meses o no sé, pero estoy agobiado porque tal, básicamente no quería hacerse responsable de la cantidad de mierda que yo estaba aguantando de él. Y a las semanas de pedirme ese tiempo, el año pasado, que fue en mayo, yo lo dejé porque dije, yo no tengo por qué aguantar esto, porque es que, ¿qué coño estoy haciendo yo con una persona que yo he estado dando todo y más por esta relación? He estado matándome, he estado pidiendo una serie de cosas que no se estaban cumpliendo, que esta persona no me estaba dando los básicos que te tenía que dar tu pareja. Y encima tengo que aguantar yo sentirme culpable, que me hagan sentir como que yo soy el problema, ¿no? No se asentó mucho, pero no. Y en el momento en que lo dejé, y le dije todo lo que pensaba, porque era que había muchas cosas que yo quizás me había estado guardando dentro, es como, y lo bloqueé por todas partes y todo, me dijo, no, es que quiero hablar, es que no sé qué, es que yo quiero que seamos amigos, tal. Y dije, yo no quiero ser tu amiga, o sea, yo quiero una relación contigo, yo quiero trabajar hacia esto. ¿Tú no quieres? Me parece perfecto. Pues no me hables, no quiero tenerte en mi vida porque es que Dios me da la puta gana. Y en el momento en que le dije esto es como que, como que se le encendió la bombilla, no tengo muy claro qué le pasó, pero fue como, no, pues que yo quiero trabajar en esto, es que yo tal, que yo cual, no sé qué. Y yo le dije que no tenía interés, porque en el fondo es como que, yo hace tiempo que sentía que yo estaba en una relación en la que no se me estaba valorando, no se me estaba apreciando, no se me estaba dando lo que yo me merecía. Pero yo soy una persona que ha pasado por mucho, que he tenido varios despertares, que he trabajado muchísimo en mi autodesarrollo, y yo cuando veo a una persona afuera que quizás no se ha desarrollado tanto como yo, quizás le falta crecimiento y todo, pero veo el potencial que tiene esa persona, pues como yo tenía en su momento mi potencial y hay gente que creyó en mí y yo desarrollé ese potencial y pude hacerlo, pues pienso, pues claro, pues esta persona quizás no está en el nivel en el que estoy yo, porque no ha pasado por X cosas que yo sé que he pasado, pero yo puedo estar, o sea, con amigas lo he visto, de que he conocido amigas que quizás les faltaba crecer cuando las he conocido y han hecho ese crecimiento siendo amigas mías y no pasa nada, ¿sabes?, por crecer a la de una persona, porque al final todos estamos creciendo constantemente, todos estamos evolucionando. Pero me pasa mucho con los tíos que veo tíos que tienen un potencial impresionante y no que les da la puta gana de entrar en ese potencial, ¿sabes?, que también es problema mío, o sea, coge una persona tal como es y si no te gusta tal como es, la dejas y la abandonas porque es que no se merece tu tiempo. No siempre, porque seguro que hay veces, seguro que hay muchos casos de personas que has visto el potencial en alguien y has visto que estaba haciendo el trabajo y que luego lo ha cumplido. Pero ya te digo que cuando yo lo acabé el año pasado, yo simplemente le dije en plan de, yo no quiero ser tu amiga y tal, entonces como que medio recapitulo en plan de, bueno, pero tal, pero podríamos estar juntos, pero no sé qué. Y ahí sí que le dije en plan de, pues hay una serie de cosas que tienen que cambiar porque hay una serie de cosas que a mí no me gustan de esta relación, no me gusta, o sea, yo ya en su momento ya le dije que me sentía, ¿cómo se llama?, engañada por el hecho de que este tío no sabe poner límites con otras chicas, su ex se medio mete en esta relación, bueno, un lío bastante, es muy largo de explicar. Pero bueno, había, no me había puesto los cuernos como tal, pero yo siempre había visto como es el que estaba él justo caminando en esa línea entre el sí y el no en el que podría pasar algo o que emocionalmente podría estar haciendo algo que no estaba del todo bien. Pero bueno, yo le dije en ese momento en plan de, oye, yo tengo muy claro que tú has cruzado muchos de mis límites, yo llevaba en ese momento ya pidiéndoles hace meses en plan de, oye, me gustaría que tuvieras mensajes de buenos días conmigo, sea la cosa más básica del mundo, me gustaría más comunicación, me gustaría que nos viéramos más porque esta persona solo me dejaba verlo los fines de semana, con la excusa de que vive a una hora de aquí en coche, cuando yo me pasaba todos los putos viernes de la tarde dos horas y media en el tren para ir a su casa y luego lunes a la vuelta lo mismo, cuando él tenía coche y podía venir a verme, una serie de cosas que no. Y eso le dije, o estas cosas también, o es que yo no me da la puta gana porque aunque no sea yo la que ha tomado la decisión de dejarlo, realmente la que sale más perjudicada por esta relación soy yo, no eres tú, o sea, aunque seas tú el que hayas decidido decir, ah, pues me estoy agobiando, digo, no sé por qué te agobias con esto cuando yo llevo agobiada con esto durante un año, y yo soy la que está aguantando más mierda, pero bueno. Yo le dije una serie de cosas y me dijo que sí, que sí, que todo esto se puede cambiar, que tal. Y durante un tiempo al principio las cosas cambiaron y dije, coño, por fin siento que esto está yendo como tendría que haber estado yendo desde el puto principio y yo no sé por qué estaba aguantando tanta mierda desde hace tanto tiempo. Y las cosas al principio estaban muy bien, y luego con el tiempo obviamente pues lo típico, que están yendo bien y poquito a poco te van haciendo pequeñas cosas que en el momento es como que no les da tanta importancia y tal, y con el tiempo de repente te vuelves a encontrar en la mierda y dices, ¿qué coño ha pasado si estábamos bien? Y te das cuenta en plan todas estas pequeñas cosas que quizás has ido dejando pasar otra vez y vuelves a estar en la mierda. Pero claro, yo soy una persona que, ya lo he dicho, yo si tengo una relación con alguien y yo quiero una persona, yo considero, yo tengo que darlo todo, yo tengo que asegurarme de que he hecho todo lo que yo he podido hacer y que está en mis manos para que eso funcionara. Y si llega el punto en que encima la otra persona me deja, cuando soy yo la que tendría que haberlo dejado hace tiempo, porque esta persona tendría que haber mandado a la mierda hace mucho tiempo, porque es gilipollas básicamente y es un inmaduro de mierda, pues duele aún más porque pienso es que soy tonta. Si digo, si es que lo tendría que haber mandado a la mierda yo hace tiempo, pero bueno, yo no me voy a... A mí me da igual el tema del orgullo de, ah, es que me ha dejado él a mí y yo lo he dejado él, me da igual. Ese no es el punto, me ha hecho un favor. En el fondo me ha hecho un favor porque es que yo no tenía que estar con esta persona, o al menos con esta versión de esta persona. Porque te digo, esta persona no es mala persona, no es inútil, simplemente es que no quiere madurar y cuando una persona no quiere madurar y no quiere hacer el trabajo que requiere estar en el punto en el que tendría que estar, pues es su problema, no es el mío. Pero bueno, básicamente lo que llevó a que se acabara la relación, porque es que sabes qué pasa, ya me da igual. O sea, he estado durante toda esta relación tan enjaulada, tan de sentir que no podía decir ciertas cosas en redes, de que tenía que controlar absolutamente todo lo que decía, porque en el momento en que mencionara cualquier cosa que tuviera que no, ya se enfadaba y le molestaba y tal, aunque nunca dijera a su nombre, supongo que es porque le molesta que algún día sus amigos o sus familiares vean este vídeo y vean las mierdas que me ha hecho y las mierdas que he tenido que aguantar yo. Pero básicamente lo que pasó es que estábamos en un punto en el que no estábamos mal tampoco, estábamos... Yo que sé que quizás la semana antes habíamos tenido alguna mini pelea, pero una pelea rollo de yo expresarme y yo llorar y ya está. Y él para eso es como el gran drama y para mí es como no, me estoy expresando y ya está. Él se fue de viaje a principios de este año a un país solo, porque era un viaje que él había querido hacer toda su vida y era como, bueno, mira, me encantaría venir contigo y todo el rollo, pues si te hace ilusión hacer este viaje solo, hazlo, solo tal. Él se va a este viaje y me dice que en este viaje, en plan de se queda con una familia que su madre conocía la familia y se quedó ahí, iba a estar con los locales y tal y cual, súper guay. Y me empieza a hablar de la vecina de esa familia con la que se está quedando, que tiene más o menos nuestra edad, tal, y me dice ah, es que se me lleva muy bien con ella, tal, no sé qué. Hubo un momento en el que yo ya tengo, como, ¿sabes? la intuición femenina, es decir en plan de esta chica hay algo ahí que no, tal, no sé qué. Obviamente sé que pasan tiempos juntos todos, ¿sabes? En plan con la familia, esta chica, la familia de ella, tal, porque viven todos ahí, país latinoamericano, son muy familiares todos, lo puedo entender. Pero cuando ya luego hay momentos en los que me dicen, en plan de, ay, sí, porque me pego, bueno, días que me llamaba, me decías que me estoy pegando caminatas muy largas de aquí para aquí y aprovecho para llamarte a ti, para llamar a mi amigo, tal, o para hablar con esta chica. Y yo ahí me quedo como, o sea, conoces a una chica de hace una semana, o sea, él se fue de viaje como unas tres semanas, dos semanas y media, algo así. Digo, ¿conoces a una chica de una semana y los ratos que estás caminando de un sitio a otro la llamas y hablas con ella durante un rato largo, lo que estás haciendo ahora conmigo? Bueno, sí, claro, porque tú a esta hora estás durmiendo porque son tus tres de la mañana a esa hora y es como, ya. Pero eso no significa que, o sea, son estas cosas que digo, si fuera una persona en la que confío a cien por cien y todo está bien, no pasaría nada, pero como ya ha habido, ya ha habido violaciones en el tema de cruzar los límites, de hablar con otras chicas que le han tirado la caña, que él les ha dicho, sí, sí, tengo novia, pero luego ha seguido hablando con ellas, ha seguido dándoles atención y todo, aunque él me dice, no, sí, yo pongo los límites y yo tengo muy claro y tal, le digo, a ver, si una chica sabe que está interesada en ti, porque quiere algo contigo, le dices que tienes novia, te sigue hablando y la chica va a seguir intentándolo porque las chicas o las personas en general somos así a veces, sobre todo cuando son inmaduras y no saben respetar una puta relación, pues tienes que poner los límites más claros. Y yo se lo dije y me dijo, no, pues esta chica es como una hermana, si es como que tenemos un montón de coñas, no sé qué, tal, y yo pensando en ese momento en plan de ira, da igual, tienes que confiar en esta persona, tal, no sé qué. Pero tú sabes cuando tu intuición femenina está en plan de esta chica hay algo que no me cuadra, hay algo que no de esto. Paso una semana y hubo un día donde me da un ataque de ansiedad, de la nada, o sea, literalmente de la nada, de repente empecé a sentir como en plan de algo no está bien, no sé qué es, pero algo no está bien. Y cuando luego le digo por la noche, en plan digo, no sé, llevo toda la tarde rara, llevo toda la tarde con ansiedad y no entiendo qué pasa, tal, y me dice, ay, ¿sabes qué? me ha pasado una cosa muy graciosa hoy, la chica esta se me ha declarado. Y digo, pues, puta intuición de dentro de mí diciéndome, Eira, hay algo que está pasando ahí que no de esto. Y me dice, obviamente le he dicho que no, que yo estoy contigo, o sea, yo le he saludado a todo el mundo ahí de ti y saben que te quiero mucho y que yo estoy, sabes, que no de esto. Pero claro, la chica esta me lo ha dicho porque quería quitárselo de encima, porque claro, sentía que esto le estaba molestando por dentro, bla, bla, bla. Y en vez de decirme después de eso, porque para mí lo lógico, o sea, quizás estoy loca, ¿vale? Pero para mí lo lógico es que si a mí me pasa esto y yo estoy en la otra punta del mundo, ¿sabes? Mi pareja ni siquiera sabe si lo que estoy contándole es toda la verdad o no, no sé qué. Yo le diría en plan de, oye, ha pasado esto. Y yo le he dicho a esta persona que no y tal. Y yo he dejado de hablarme con esta persona o he puesto una distancia con esta persona porque es que es lo puto normal. Es lo normal. Y yo, claro, en ese momento fue como, pues, obviamente me gustaría ver que haces algo, ¿sabes? En plan, no solo que le dices, yo quiero a mi novio, porque supongo que esta chica ya lo sabe, hasta cierto punto. Pero para mí, y él me dice, bueno, es que claro, es que esta chica es mi amiga y ahora me sabe mal porque claro, la tengo que ver todos los días aquí y no de esto y es incómodo y es que tal, es que cual, es como, me la suda que sea incómodo. O sea, ¿en qué puto momento de vida sientes de que yo me merezco tan poco? De que sigues hablando con esta persona y me sigues diciendo, bueno, es que es mi amiga, que es como, esta persona no es tu amiga, una persona que coge y que sabe que tú tienes una relación, que quieres a tu pareja y todo, en el momento en que te comunica, oye, me gustas, está intentando algo, aunque tú quieras decir, no, solo se lo quería quitar de encima, es egoísta, no es tu amiga, o sea, esta persona no es tu amiga, eso que lo tengas claro. Y se lo he intentado explicar muchas veces, pero no quiere entenderlo. Entonces, me dice eso y es como, vale, pues, ok. Y pienso, en ese momento también otra vez, digo, Eira, has desconfiado en el pasado, hasta ahora nunca ha pasado nada, siempre te ha dicho que lo respeta y que tal y que cual, y pienso, no pasa nada. Vuelve de ese viaje con una pulsera de esta chica puesta en la mano. Cuando yo mil veces le he dicho, en plan, ay, me encantaría comprarte una pulsera, esto y lo otro, y porque sé que le molestan, porque está mucho al ordenador y obviamente le molestan. Y me dice, bueno, es que me lo ha regalado ella y tal, y no recuerdo el viaje, y para mí fue como en plan de, tío, no te pongas esa puta pulsera, o sea, ¿qué me estás contando? Se la quito a los días porque le molestaba también, pero es el hecho de que además me lo dijo, me dijo, bueno, es que cuando me la regaló, pensé que te podría molestar y digo, ya, y o sea, tú piensas de que esto me puede molestar porque me conoces y sabes que esto obviamente no está bien y aún así decías ponértela. Bueno, no sé qué, no sé cuánto es tal. Vale. Decido dejarlo pasar porque estoy en este punto y decir, vale, estoy intentando mejora, estoy intentando mejora el tema de la confianza porque me cuesta confiar en esta persona, porque han pasado una serie de cosas que me hacen desconfiar y tal, pero pienso, oye, da igual, no pasa nada, da igual. Esta persona, bueno, vuelve del viaje, lo arreglamos, estamos bien, todo está bien, hay alguna que otra semana donde, esto fue en enero, volvió a finales de enero. En marzo, que es el cumpleaños de su madre, su madre decide ir a este mismo país también, pero que vayan todos en familia por su cumpleaños, porque, bueno, él les ha hablado también del país, ahí hace tiempo que les dio ilusión ir ahí, tal y cual, y además él se tiene que hacer unas cosas en los dientes y como conocían a alguien ahí que era dentista y se lo puede hacer por mucho menos dinero porque es Latinoamérica, dijeron, oye, pues me vuelvo a ir con ellos, estoy ahí las semanas que estén ellos que son dos semanas o diez días o algo así, si aprovecho me hago los dientes y estoy ahí con mis padres y ya está y por celebrar el cumpleaños de mi madre. Obviamente, a mí eso ya, pues obviamente hay una parte de mí que es como no me hace puta gracia este viaje y además, este viaje, cuando él y yo teníamos planificado nuestro viaje a Japón literalmente una semana más tarde, yo contaba con que él estuviera aquí para planificar el viaje conmigo a Japón, él no me ha ido a planificar una puta mierda del viaje a Japón que todo el rato era como la excusa de, bueno, es que es tu viaje, me hace ilusión planear un viaje que hago contigo tres semanas y hacerlo todo sola, o sea, obviamente yo quiero, tengo claro cosas que quiero ver pero me gustaría hacerlo contigo y no sentir como que toda la puta carga de todo siempre recae en mí porque al final es lo que siento y, bueno, total, que se va ese viaje y la primera vez que estuve en este país es un país en el que el wifi no funciona muy bien por lo general y de hecho me sorprendió que la primera vez me llamara tanto y todo porque era como, joder, pensaba que el wifi no iría y me dice, yo no, yo también, pero se ve que depende de la sim que te cojas pues a veces va mejor o va peor pero ahora quizás hay menos turistas y por eso funciona mejor en este viaje tarjetas sim no funcionan porque incluso hablaba con su madre la felicidad y todo y su madre no se conectaba al whatsapp tampoco en ningún momento del día por tanto digo, sé que no es una cosa que se lo está inventando sino es que realmente no les funcionaba entonces ya de por sí yo tengo unas ciertas ansiedades yo tengo unas ciertas necesidades de que hablen conmigo entonces a mí eso ya me cuesta ya me cuesta el hecho de que se esté yendo a un país donde sé que va a volver a ver a esta persona y a mí me da miedo y nuestra relación no estaba mal había habido quizás un día en el que yo qué sé yo había intentado estar ahí por él porque él se encontraba mal y luego me dijo no, no, si estoy bien estoy bien no sé qué, no sé cuántos y luego cuando aparentemente estaba mal y me había dicho que estaba bien me dice es que nunca me cuidas es que no estás ahí para mí tal y digo pues si me has dicho que te encuentras bien que tengo que hacer leerte la puta mente no bueno, es igual es una persona que nunca expresaba sus putas necesidades y luego esperaba que yo le leyera la mente o me decía claro, es que también está mal y no te preocupas nunca por mí y te digo te he preguntado mil veces si estás bien me dices que no ahí me dices que sí que estás bien entonces qué coño esperas que haga bueno y yo siempre he tenido que leer las necesidades de hacer cosas como intentando a ver, decir bueno, pues si no le pasa esto le pasa a lo otro intentar adivinar qué le pasa cuando yo soy la primera que siempre me he comunicado muy bien de decir oye, me pasa esto o necesito esto de ti o lo que sea porque como digo yo he hecho un trabajo psicológico que él no ha hecho no ha ido a terapia en su vida y creo que a partir de ahora eso es un requisito básico para mí si algún día vuelvo a estar con otra persona de que haya ido a terapia y que se conozca un 20% ni que sea porque esta persona parece que no se conoce ni un puto 1% total que esta persona bueno, se vuelve de viaje ahí tal y cual y hablamos mucho menos y yo ya tengo una constante sensación de ansiedad siempre y no es porque no hablemos es porque noto que que no que hay algo que no está bien y varias veces a lo largo del viaje le pregunto en plan de oye, está todo bien porque siento que hay algo que no está bien y aparte de eso le pregunto varias otras cosas y él me dice en plan o sea, me contesta todo menos al mensaje en el que le estoy diciendo oye, está todo bien obviamente me da aún más ansiedad eso y cuando hay momentos donde tengo como arranques de ira o me enfado con él lo que sea luego me dice es que claro es que tienes que enfadar conmigo con lo poco que podemos hablar y tal digo, te estoy preguntando si está todo bien y no me estás contestando bueno, durante todo el viaje realmente no puedo ni hablar con él porque la conexión esa vez no funcionó muy bien y cuando vuelve bueno, me dijo en plan bueno, cuando vuelva ya te contaré tal no sé qué porque he estado pensando mucho y tal y no sé qué y cuando vuelve me manda una pedazo de parrafada básicamente diciéndome que me dice claro, es que yo he intentado poner límites en todo momento con esta persona porque obviamente esta chica también ha estado por ahí mis padres la han conocido y ha estado porque las familias esas pasan mucho tiempo juntas de por sí entonces estaba por ahí y alguna vez me invitó a su casa si quería dormir ahí porque estábamos todos muy embotados en la otra casa y en todo momento le dije que no que yo dormía con mis padres en la casa aunque tuviéramos que ser más gente porque yo no quería quedarme a solas con ella por respeto hacia ti bla 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 que al principio pienso vale, o sea, hasta ahí bien o sea, veo que has entendido que hay ciertas cosas que no las tienes que hacer y luego me cuenta que como estuvieron una semana como en la zona en la que estaban estos y luego la otra semana se iban a ir de viaje a otra zona del país en la que técnicamente creo que los locales no pueden ir de un sitio a otro o algo así y me dice claro, como los locales no pueden ir yo quería que ella viera esta zona pues nos la llevamos tal y cual y en esa zona ella y yo compartimos una habitación compartimos una cama y hubo un día que yo me encontraba muy mal y ella estuvo abrazándome mientras yo me dormía cuando pienso en eso me dan unas ganas de vomitar y un asco impresionante es porque pienso ¿en qué momento? o sea yo nunca le he especificado en plan de lo que consideraba que sería engañarme y decir en plan es que no tendrías que dormir con otra puta mujer en una cama aunque no hagáis nada más aunque solo os abracéis y tal porque es que me parece de sentido común decir es que no de esto pero que encima me diga en plan de lo que me voy a decir después de eso me dijo claro es que estuve mal porque tenía bueno le operaron le hicieron las cosas que tenían que hacer de la boca y tal y me dice que claro que esta chica lo acompaña a todas partes y lo estuvo cuidando muchísimo y que esto y que lo otro y que sería que él no se podía dormir y ella estuvo como medio abrazándolo para que se durmiera y hasta que y que se puso a llorar porque nunca se había sentido tan cuidado la rabia que yo siento ahora mismo no es ni media normal porque esta persona yo llevo dos años y medio pidiéndole que me diga qué le pasa diciéndole en plan oye dime qué es lo que puedo hacer por ti dime cómo puedo cuidarte dime qué necesitas incluso aunque muchas veces me digan no si no necesito nada yo no espero nada no sé qué no sé cuántos yo quiero que hagas lo que a ti te salga de ti aún así yo he hecho de todo por esta persona de todo me he acostumbrado a solo ver a una persona los fines de semana o algunas semanas incluso ni verlo los fines de semana porque es como es que tengo que trabajar es que tal es que no ve a mis amigos es que no sé qué decir vale pues ni nos vemos este día me he adaptado a un horario que no es el que me gusta me he quedado despierta más tarde porque a él le gusta quedarse despierto más tarde y es como bueno pues como es el único rato que siento que puedo hablar con él pues voy a hacer esto para que luego me vengas y me digas esto y me sueltes en plan es que ahora tengo dudas sobre nuestra relación porque nunca me había sentido tan cuidado y que confiará tanto en una persona a la que hace tan poco que conozco y bla 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 para dar un poco de contexto yo sé que mi ex tiene apego evitativo bastante severo y se lo he dicho muchas veces le he dicho es que quizás tendrías que ir a terapia y el año pasado hablamos de ir a terapia de parejas cuando pasó todo eso y le dije si vamos a hacer eso perfecto pero tú vas a buscar al psicólogo tú te vas a encargar de buscar esto ¿lo ha buscado? no en ningún momento porque ese es el interés que tiene hacia arreglar esto y cuando me contó todo esto claro yo en ese momento estaba en un punto en el que había estado tan ansiosa y me sentía tan mal y tenía tanto miedo de perderlo que era como es que quizás he hecho algo yo mal es que quizás yo he aportado a que se aleje o es que quizás no lo he estado cuidando lo suficiente y tal y me sentí mal yo y me sentí culpable yo en plan es que he hecho algo mal es que tendría que haberlo estado cuidando más y luego cuando yo cojo esta historia y se la cuento a mis amigas bueno a mi hermana y a una de mis mejores amigas y ambas cuando yo la cuento además desde el punto de vista defendiéndolo de primeras y no contando ni siquiera toda la verdad sino como ya medio cambiando cosas como para que ellas no se enfaden intentando defenderlo y pensar claro es que quizás yo he hecho esto mal y tal y no sé qué y las dos automáticamente me contestan con Eira estás diciendo esto en serio o sea esta persona has dado todo esto por ella ellas han aguantado la cantidad de mierdas que he aguantado yo de esta persona o sea se han comido todas estas cosas conmigo y es lo típico que te empiezan a recordar cosas que ni siquiera te acuerdas porque tú solo estás pensando en la parte positiva de la relación y me empiezan a decir de todo y digo coño quizás tienen razón sabes o sea yo he estado cogiendo y le dije a él en plan de guau me sabe mal si quizás porque mi respuesta a eso fue como empatizar con él porque al final soy una persona que tiene empatía y pienso pues quizás he hecho algo mal porque yo considero que cuando hay un conflicto y hay algún problema o lo que sea tú tendrías que ser responsable de la parte que tú has aportado a eso y pienso vale que puedo haber aportado yo para que esta persona se sienta así y yo le dije en plan de guau pues quizás es que no he estado súper pendiente de ti quizás he hecho que tendría que haberte cuidado más quizás tal me sabe mal que te hayas tenido que sentir así y tal y bueno básicamente me dice es que tengo dudas de nuestra relación porque tengo dudas de lo que siento hacia ti bla 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 es que quizás tendríamos que ser solo amigos y no sé qué no sé cuántos o no sé si en ese momento me empezó a decir eso pero bueno me dijo que estaba confuso básicamente nos vimos dos días más tarde y estaba súper normal estaba como si no pasara nada fuimos al cine hablamos un poquito de todo pero me dijo en plan dice no es que esté confundido porque a mí me gusta esta otra persona porque esta persona sinceramente me la suda pero es como que el cómo me he sentido me ha hecho sentirme como que ¿por qué no tengo esto contigo? ¿por qué no me he sentido así contigo? y tal y cual que yo pienso a ver si no te has sentido así conmigo es porque es subnormal ¿vale? pero bueno pero nos vemos ese día y yo lo entiendo como decir vale pues esto se puede arreglar o sea aunque yo considere que me has engañado porque yo considero que estos son cuernos emocionales que él en todo momento dice no pero es que yo no te he engañado porque si te hubiera engañado no te estaría contando esto y digo a ver el engaño no se desquita en el momento en que tú me lo cuentas esto el engaño está igual ¿sabes? o sea lo mínimo es que me lo cuentes para que yo pueda tomar la decisión que me da la puta gana con esto y y siento que más o menos hablamos las cosas y más o menos estamos bien y claro nos vamos a Japón la semana siguiente o sea creo que esto nos vimos un sábado o un domingo no sé qué día y yo me iba a Japón bueno si íbamos juntos a Japón una semana después estaba ya todo pagado y dos días más tarde lo empiezo a notar raro otra vez y pienso noto algo tal y me dice te puedo llamar no sé qué y cuando me llama básicamente me dice claro es que siento que teníamos que ser solo amigos porque claro porque tú me dijiste una vez que si algún día te faltaba el respeto o sentía algo por otra persona o sentía confundido o no sentía 100% que quería estar con alguien que tú no quieres aguantar eso porque es una falta de respeto hacia ti y tal o sea que digo sí te dije eso en su momento porque yo siempre me planteé que si algún día alguien me engañaba yo no iba a estar con esa persona pero yo viendo lo que tenemos y que yo valoro el estar contigo y que siento que esto es una cosa que se puede arreglar si se quiere pues considero que se puede arreglar y podemos ir a terapia o podemos hacer lo que haga falta y aún así él me dice en plan de bueno es que claro yo considero que no sé qué yo creo que estemos felices y siento que estamos mal desde hace tiempo y bla 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 bueno me he empezado a tonar mierda básicamente que no quería arreglarlo que yo me quedé en plan de o sea en serio o sea me estás hablando o sea me estaba hablando como si el problema fuera yo cuando el problema ha sido él desde siempre y el problema ha sido su falta de madurez y su falta de querer adaptarse a las cosas y falta de compromiso y el miedo al compromiso que tiene claro yo me sentí como una mierda porque además en ese momento cuando estábamos hablando por teléfono le volví a repetir en plan de bueno es que yo considero que podía hacer esto y esto y esto mejor tal y cual pero no como en plan de asumiendo toda la culpa sino diciendo bueno voy a asumir mi parte a decirte oye pues yo considero que esto si lo cambio y tal y cual pues quizás necesitas esto de mí tal y entonces en el momento que yo como asumo esa parte de culpa él es como que coge toda esa culpa y me la mete a mí del todo o sea en vez de decir vale pues yo quizás he hecho esto y esto y esto mal que para mí es eso yo si te estoy diciendo lo que yo creo que he hecho mal es una invitación a que tú también digas vale que es lo que tú has reflexionado sobre lo que tú has aportado a esta relación de mierda relación perdón no problema o sea situación perdón situación de mierda y cuando yo le digo las cosas que yo siento que he hecho mal y él me contraataca cogiendo todas estas cosas que le he dicho y usándolas aún más contra mí diciéndome es que tal es que claro es que un día trataste mal a mi amigo por esto es que un día tal es que un día no sé qué que eso son todas situaciones además que le he explicado mil veces como él aportó a que esa situación acabara siendo así y él causó esa situación pero bueno él es la típica persona que eso son tiene unas tendencias narcisistas importantes no digo que esté diagnosticado como tal porque para eso tendría que haber un psicólogo de por medio pero sí que tiene las tendencias narcisistas de ser el tipo de persona que te pica te pica hasta que reacciones y luego te culpa a ti de la reacción cuando él es el que te ha estado picando durante meses semanas el tiempo que sea para que tú reacciones así y luego dice es que estás loca entonces bueno en ese momento fue como en plan vale pues o sea que quieres que lo dejemos y ya está pero vamos a hacer el viaje a Japón igual porque está todo pagado y me dice bueno sí podemos ir como amigos y tal o ver cómo nos encontramos porque al principio paralelo era como bueno iremos a Japón intentaremos arreglar las cosas porque estaremos juntos todos los días y tal y luego de repente es como bueno quiero dejarlo y vamos a Japón como amigos porque yo no quiero la responsabilidad que implica estar contigo básicamente o sea en pocas palabras no me dijo eso obviamente pero lo que me decía era básicamente eso y nada estuvimos en Japón esas tres semanas pues un poquito como si no hubiera pasado nada en el fondo porque pensé a ver tenemos que estar juntos las 24 horas del día así que voy a intentar yo o sea es el viaje de mi cumpleaños es el viaje de mi vida y quiero hacerlo bien y quiero poder disfrutar al máximo de lo que yo quería hacer en Japón así que esas tres semanas fueron un poco de que si tuvimos una serie de conversaciones y tal pero yo sabía perfectamente de que aunque estábamos un poco siendo como amigos pasaron las cosas que pasaron obviamente yo tenía muy claro que cuando volvieras como yo en el momento que le había devuelto sus cosas él me había devuelto las mías que aún no ha pasado eso para mí es un plan de cortar contacto cero y yo no quiero saber nada más de esta persona porque esta persona lo único que ha querido y lo que me ha dicho ha sido que quiere estar conmigo como amiga y que nos veamos cuando a él le vaya bien que no me tenga que avisar con unos días de antelación como le he pedido siempre porque él quiere ir con el flow y no quiere ponerle nombres a las cosas y todas esas mierdas que me tocan mucho los cojones que cualquier persona normal necesita para una cierta estabilidad pues él me ha dicho en plan de bueno yo creo que sigamos siendo amigos y que nos veamos y que tengamos el mismo nivel de contacto físico que hasta ahora o sea que si me queda dar besos y abrazos lo que sea lo va a seguir haciendo y tal y es como o sea quieres todo lo que tú quieres de la relación sin la responsabilidad de la relación y a mí que me den no sé mis necesidades y demás a mí que ven por culo y es como no sé qué coño te pasa así que nada eso es básicamente lo que ha pasado y quería empezar realmente quería hacer este vídeo un poco como para explicar un poco lo que había pasado y hacer el vídeo como recopilatorio de lo que iba a ser la ruptura quizás el vídeo se va a quedar así lo voy a subir así tal cual para que sepáis el motivo y lo que ha pasado y lo que estoy pasando ahora mismo o quizás lo voy a hacer en una parte es que ya dura como media hora esto pero o quizás en una parte larga de decir en plan esto es lo que voy sintiendo o así es como está siendo el proceso o haré otro no lo sé ya lo iré viendo simplemente he hecho esto un poco para desahogarme y para recordarme a mí misma de que no puedo volver a caer en estas mierdas y que no me da la puta gana y que no me merezco que nadie me trate como una mierda porque es que no o sea he trabajado mucho en mí misma en mi autoestima y todo como para que venga un sumo normal y que se cargue todo el trabajo que he hecho porque siento que he avanzado muchísimo en los últimos dos años y medio y la única cosa que no me gusta de este tiempo es esta relación o sea el resto de cosas he conocido amigas super guays estos últimos años me han llegado oportunidades de trabajo super guays todo ha sido super guays como esta relación ha sido lo único que lo único que ha hecho es hacerme llorar constantemente estar pasándolo mal tener ansiedad constantemente y hasta cierto punto yo pensaba bueno es que quizás soy yo que no estoy tratando mi apego ansioso siento que quizás esto tal esto cual cuando yo he tenido relaciones antes en los últimos en años previos con otras personas en las que yo no sé esta parte de mí no salía yo no tenía esta ansiedad porque las otras personas no me faltaban el respeto al nivel que esta persona me ha faltado el respeto y él podrá decir que esto es es porque no somos compatibles y tal y digo bueno hasta cierto punto tiene razón en el sentido de no somos compatibles pero no somos compatibles por diferentes niveles de madurez y no es una falta de compatibilidad de es que hay cosas de base de nuestra personalidad que es diferente sino que es que él es inmaduro y yo no y él no quiere madurar para estar al nivel porque siento que es una persona que si él madurara y él quisiera ponerle el esfuerzo que requiere esto pues no habría ningún tipo de problema el problema es que él no quiere madurar y no quiere crecer y no quiere ser un adulto así que no pasa nada y una parte importante ya estoy editando el vídeo y me he dado cuenta de que no me he explicado esta parte y la importante del todo para acabar de cabrearnos todos juntos es que igual que la primera vez que hubo este primer viaje le regaló una pulsera que la primera vez ahí aún le veía una cierta lógica dentro de lo que cabe decir en plan bueno realmente lo pienso y digo eres tonta y ya está pero bueno la segunda vez volvió con otro pendiente o sea él siempre llevaba un pendiente en que no agujeron nada las orejas pues llevaba de repente dos aros en vez de llevar solo uno y digo ¿cuándo coño salió ese otro pendiente? ah no es que es un regalo de esta chica y es como o sea la primera vez te digo que me molesta eso me molesta el regalo y tal no sé qué y la segunda vez que han pasado cosas peores que me ha faltado el respeto ¿cómo se te ocurre venir con un pendiente puesto? el primer día que nos vimos creo que ni siquiera lo vi de hecho creo que ni siquiera lo vi lo vi después y fue como ¿pero en qué vida? y se puso a decirme bueno pero es que es un recuerdo es que esta chica tiene muy poco dinero y me ha dado lo poco que tenía entonces no puedo tirarlo no puedo tal que es como es más sencillo decirme que yo tengo que adaptarme a que esta chica te regaló algo cuando no tiene dinero pues que no te lo hubieras regalado o sea es no haberlo aceptado o sea tú tienes o sea yo siempre en esta situación a la inversa digo es que es tan fácil que si pasa algo así si yo estoy en esta situación que yo nunca llegaría a estar en esta situación de mierda porque es que yo nunca he violado los límites con una pareja cuando a alguien le gusto no le dices a esta persona en plan de oye no me regales esto porque no me lo voy a poner porque hoy mi novio no le va a hacer puta gracia porque es lo normal es lo normal bueno si básicamente eso y esto lo vi justo antes de que nos fuéramos a Japón el día que fuimos a hacernos la PCR antes de irnos y yo le solté en plan que me molestaba y tal y cual y me dijo bueno da igual no te preocupes ya si quieres antes del viaje me lo quito y durante el viaje no lo llevo y de ahí le dije no no haz lo que quieras porque ahí técnicamente ya no estábamos juntos y dije no tengo por qué decirle lo que tiene que hacer pero igualmente aunque estuviéramos juntos tampoco tenía que decirlo y él tenía que ser suficientemente inteligente que él lo es el problema es que él lo llevaba puesto para tocarme los cojones porque yo sé que este hombre es un puto manipulador y lo ha estado haciendo siempre de una manera tan sutil que yo nunca me he dado cuenta de lo mucho que me he manipulado porque cada vez me voy acordando de más cosas y tal que puedo hacer un video entero de todas las veces que este hombre me ha manipulado en la relación de una forma súper sutil pero como un buen narcisista hace y yo le dije no haz lo que quieras y tal esperando obviamente que se lo quitara te pensas que se lo quitó obviamente no vino el viaje de Japón con el puto pendiente y lo más fuerte no es eso no es que lo llevara sino que obviamente yo lo vi me molesté pero dije no digas nada porque yo no quería estar mal ese viaje era como es mi viaje cumpleaños no quiero no quiero estar mal quiero estar con mi viaje el último día del viaje este hombre se quitó el pendiente yo no me entero o sea me medio entero porque lo miré así de reojo y digo creo que el otro pendiente no lo lleva y digo no sé qué habrá pasado y luego los días me dijo no te has dado cuenta de que me había quitado el pendiente es que claro es que durante este viaje me has demostrado que te importo y que tal y que no sé qué que es como en serio me vas a hacer sentir que hasta ahora no te había demostrado que te importaba con todas las cosas que tengo que aguantar de ti todo lo que he hecho por ti todo lo que me estoy empezando a cambiar otra vez pero bueno básicamente ya entendéis la idea así que nada eso espero que este vídeo le ayude a alguien no sé si esto ayudará a alguien pero he pensado no sé quizás hay más gente que está pasando por esto quizás estamos en un momento en el que hay muchas rupturas porque es la sensación que me está dando por todo lo que estoy viendo en redes y quizás alguien necesita este recordatorio así que gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!